ok chicos vamos a lavar estas almohadillas lo primero que vamos a hacer fíjense el modelo que es vamos a agarrar aquí porque están muy llenas y la vamos a sacar pero fíjense el orden con que van todas las almohadillas y así tal cual la vamos a poner como están ordenadas vamos a ver ok esto este pequeño va de primero este de segundo tercero cuarto quinto y sexto y vamos a lavarlo entonces según el orden vamos a lavar estos tres primeros ves en este orden y luego vamos a lavar estos tres segundos para seguir con la reparación de cómo enseñar a lavar las almohadillas chicos después de haber lavado nuestras almohadillas fíjense que no va a quedar completamente blanca pero si va a quedar sumamente bien que no va a manchar la mano ok esto es todo por este vídeo chicos pásenla bien hasta una próxima oportunidad de cómo limpiar las almohadillas chau chau